Saludos desde Nibiru, al habla Sam. En estos vídeos os vamos a ir mostrando todos los santuarios ocultos que requieren de una prueba heroica para ser desbloqueados en cada zona. Pero solo vamos a mostrar las pruebas heroicas, cómo activarlas y cómo superarlas. Además, al principio de cada vídeo encontraréis una imagen con todos los santuarios de la zona marcados y en las descripciones de los vídeos os dejaremos pistas para superarlos todos. Cortesía de Elena. Intentad resolver los santuarios por vosotros mismos y si alguno se os atraganta, recurrid a Nibiru. Enjoy Nibiru and enjoy Vanquish. Vamos a ver las pruebas heroicas en la región Torre del Lago y tenemos dos, A por los Guardianes y Fauces frente a frente. Para activar esta misión, esta prueba heroica, nos tenemos que dirigir al sur de la región de la Torre del Lago. Vale, aquí es donde justo se estoy marcando y tenemos que llegar a la playa de Sugop. Vale, la playa de Sugop. Al fondo encontraremos a una mujer que se llama Lune y que vemos que está ahí con su bolinche, como dice ella, supongo que será boliche. Bueno, el caso es que nos va a pedir que le traigamos tres fotos de Guardianes. De Guardianes Voladores, de Mini Guardianes y de Guardianes Caminantes. Vale, para los Voladores, pues bueno, en Akala, en la Fuente del Poder, en toda esta zona que os marco aquí, aquí tenemos tres Guardianes Voladores, que es fácil para hacerle las fotos. Y de otra manera, pues sería en la Torre de Akala, en todo lo que es el Bastión de Akala para subir hasta la Torre. ¿Vale? Ahí también hay unos cuantos Guardianes Voladores, ¿vale? Nada, simplemente es hacerle la foto y te teletransportas a por el siguiente. Vale, Guardián Volador hecho. Ahora los Mini Guardianes. Esto, pues bueno, en cualquier santuario que tengamos una prueba de fuerza, como nos sale un Mini Guardian, pues vamos, se lo hacemos y nos teletransportamos. Y luego, para los Guardianes Caminantes, pues en la zona de la llanura, donde está el recuerdo, uno de los recuerdos en imágenes, pues en esa zona tenemos también un par y igual hacemos la foto y nos vamos. O sea, ya tenemos las tres fotos reunidas, pues volvemos a la playa su web para hablar con Lune y su excitación por los Guardianes, pues se va a olvidar de su Bolinche y nos lo va a dar, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir desenterrar el santuario. Bien, pues ya tenemos el santuario de Tayanque y dentro, pues un cofre con una espada real y el símbolo de Valia. O sea, no hay nada que hacer, ¿vale? Saludos desde Nibiru. Vamos a ver la prueba heroica del dragón Faren, ¿vale? Lo primero que tenemos que es aquí en el Bosque Signat. ¿Lo veis? Ahí la ubicación perfectamente. Tenemos que hablar con Neil, ¿vale? En esta ubicación. Eso es lo primero. Esto es para activar la prueba heroica. Como ya hemos visto en el otro vídeo del dragón, si no hablas con él y tú lo haces, pues lo puedes hacer. Lo que pasa es que si no hablamos con él, no activamos la prueba heroica y no nos va a salir en la lista de misiones como completada, pero se puede completar sin hablar, ¿vale? Bien, entonces le decimos que nos toque la canción de la región y nos hablará sobre las fauces en el Bosque Isela. Dicen que hay algo en el Bosque Isela. Vale, fauces frente a frente. Esa es la prueba heroica del dragón Faren. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al norte del Lago Draco, ¿vale? En el bosque que nos ha dicho él es este, pues hay que ir un poquito más al norte ahí en el Lago Draco, ¿vale? Veréis esta fortificación. O sea, esta zona está amurallada por los lados y si nos metemos dentro, pues lo vamos a pasar mal porque está todo lleno de lizalfos con armas eléctricas, ¿vale? Aquí lo veis. O sea, lo mejor es ir por los laterales, por los lados, no te metas nunca por el centro porque entonces te ponen, te ponen fino porque hay un montón y están todos, están subidos en las columnas disparando flechas y por el suelo también hay bastantes, o sea, no estaría mal llevar aquí un elixir contra daño eléctrico. ¿Vale? Pues ahí es donde nos tenemos que meter, en las fauces de estas de piedra que vemos, nos van a seguir lanzando flechas sin parar, mirad todos los que hay, hay un montón y en las escaleras hay otros dos. O sea, que cuidado. Luego para mayor inri, según subimos nos encontramos a un enemigo de los grandes, así que venid bien equipados. Pero bueno, llevo buenas armas y acabo con él bastante rapidito. Pero por eso, o sea, esta zona es bastante complicada, ¿eh? El cuidado de venir aquí y si hace falta elixir o algo, pues nos los fabricamos antes de venir. ¿Vale? Aquí en este cofre, importante también y un buen regalito para nosotros, una rupia dorada, que nos va a subir 300 rupias, que nunca está de más. Bien, aquí ya llegamos a la fuente del valor. Aquí es donde nos van a hablar sobre el dragón Faren. Ahora os voy a explicar dos maneras de encontrar a Faren, ¿vale? La primera es aquí en el puente de Faroria, en el lago Faroria, ¿vale? Esta es la más sencilla y aquí es que, bueno, es que te lo encuentras de cara directamente. ¿Veis? Ahí lo tenéis. O sea, por las noches, ¿eh? Cuando ya habíamos activado esta prueba varoica, por las noches, en el puente Faroria, nos lo vamos a encontrar así, tal como lo estáis viendo. Cuidado con sus ataques eléctricos, pero bueno, en principio son fáciles de esquivar. Y lo mismo, a dispararle para quitarle una escama, ¿vale? También tened en cuenta la distancia. Ahí, cuando veis el ruidito, habéis oído ese ruidito, ahí ya quiere decir que ya le hemos cogido la escama. ¿Vale? Sigo disparando aquí por si acaso da algo más, pero bueno, no. Luego parece ser que sí que puedes conseguir más partes para mejorar las armaduras, ¿eh? Es importante. Bueno, y esto, como lo he repetido bastantes veces, el tuyo es el ruido y dice, joder, ¿pero dónde están las camas? ¿Vale? Es que puede caer en cualquier parte del lago Faroria. Entonces, pues como ya lo he hecho varias veces, luego te das una vueltecilla a ver si lo ves por ahí. Que brilla. A ver. Ah, mira, mira, allí. Vale, pues nada, solo es ir a por ella. Vale, ahora ya podríamos volver a la fuente del valor, pero la otra, os voy a enseñar la otra manera que también me gusta bastante, que esta es en el gran puente de Ilia, en el lago Ilia, ¿vale? Y aquí igual, por las noches, cuando tengamos esto activado, va a salir. Lo que pasa es que, bueno, quizá en esta corremos más riesgo de perder la escama o de no poder darle bien, porque el puente también está lleno de lizalfos. No son eléctricos ni nada, son normales, pero nos pueden tocar las narices, vamos. Lo bueno es eso, es que también pasamos muy, muy, muy cerca del dragón y luego también pues es fácil dispararle. Escribamos lo mejor posible a los lizalfos. Y ya casi llegando. ¡Pum! Ahí lo habéis oído, ¿verdad? Además cuando se ilumina, tal. La seguís. Aquí cuidado con la resistencia y todo eso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si, como las dos son que hay en el agua, si la cogemos y nos ahogamos, pues bueno, pues nos van a quitar un corazoncillo y ya la tenemos. Así que no pasa nada. Vale, pues una vez que tengamos la escama de la manera que nos guste, volvemos a la fuente del valor. Acordaros de ir por los laterales para que los lizalfos no nos destruyan la vida. y a echar la escama en la fuente. Y bueno, pues como en el anterior dragón, aquí revelamos el santuario que hay detrás de la fuente. Y nada, no tiene complicaciones. Es coger un cofre que nos van a dar la lanza del rayo, un arma elemental que eso viene bien y un símbolo de avalía. Así que esto es todo desde Nibiru. Un saludo y espero que os sirva. ¡Hasta luego! ¡Gol! 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 ¡Gol!